Forzada a abandonar el Partido Socialista, he decidido a formar un nuevo partido, Vecinos por el Rosario, que ha obtenido dos concejales en sus pocos meses de vida. Ana Lupe hace balance en unos tiempos convulsos. Sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de habernos incorporado en la corporación municipal, haber irrumpido con dos concejales. Eso ha sido fruto de casi 1.100 personas que han apoyado nuestro proyecto, nuestro proyecto de trabajo, que no es otro más que apostar por mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio. Sabemos que no va a ser fácil el panorama que se presenta en el municipio del Rosario, un panorama que todo hace pensar a vida cuenta de la existencia de un pacto previo electoral donde excluyen prácticamente a Vecinos por el Rosario, pero eso no va a impedir que Vecinos por el Rosario desde el gobierno o desde la oposición trabajemos, como hemos dicho siempre, por, con y para los vecinos del Rosario. La entrada de nuevas formaciones ha dado impulso a antiguos partidos de la oposición, como ha sido el caso de Ir, los Verdes del Rosario, con el conocido rostro de Escolástico Gil. Las urnas le cedieron hasta cinco concejales y permanece prudente en estos tiempos de pacto, aunque ha reconocido que buscaba un gobierno estable, sin revanchas, con el apoyo del Si Se Puede y Partido Popular. Las urnas han dicho lo que han dicho, sabemos que el panorama no va a ser bueno, todo hace pensar que va a ser un municipio bastante difícil de gobernar, por no decir que ingobernable, pero bueno, nosotros otra cosa no tendremos, pero responsables desde el primero al último, lo somos como para afrontar el futuro con el mayor de los optimismos y con el convencimiento pleno de que nuestra labor va a ser decisiva e importante. Algo no tan usual es el acuerdo entre formaciones de no pactar con Analupe. Nos avala nuestro trabajo, es decir, no necesitamos de la política para vivir y yo creo que eso es algo digno de mencionar, pero nos une a un denominador común y es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Rosario, hacer que el Rosario sea un municipio referente como ya lo fue en su día y que poco a poco, con el paso del tiempo, se ha quedado como está. Y desde luego jamás encontrarán en Vecinos por el Rosario, nadie, se le ocurra imaginar, que en nuestro partido, en nuestro proyecto de trabajo, entra la confrontación, para nada.